¡Suscríbete! ¿Ha tenido una visión en esta siesta? David, mirándome aquí a mí, cuéntame. Cuéntame lo que soñaste. Soñé que estaba Jesús llorando y adelante de Jesús estaba la tierra llena de oscuridad y tinieblas por el pecado. Y Jesús lloraba como un bebé. Y Jesús decía, son tan pocos los que se salvan. Y Jesús le pidía a papito Dios, le decía que deje a la iglesia, que deje un tiempo más para la iglesia. Y Dios dijo, no, levanta tu pueblo ya, se me cortó el sueño. Hijo, ¿y la iglesia? La iglesia no, debes decir, la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de oscuridad y tinieblas, llena del pecado. ¿Cómo viste la tierra? Estaba, estaba negra, estaba más negra que negro, re negro estaba. La tierra estaba negra, oscura. ¿Y Jesús la miraba y llorando decía? Decía, son tan pocos los que se salvan. Oh, qué tristeza. Porque Jesús murió en la cruz para que todos se salven, ¿verdad? Sí. ¿Y Él le pidió al Padre? Sí. ¿Y cómo le dijo? Le dijo, le dijo, déjale un tiempo más a la iglesia. Y Dios decía, no, 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 porque ellos te han escupido y pisoteado. Levanta tu iglesia ya. Le dijo que levante la iglesia ya. Oh, qué tremendo. Hoy estamos a 16 de noviembre del 2021. Quiere decir que falta poco para diciembre. Tal vez antes que se cierre el año, hijo. ¿Cómo te sentís? Feliz. Feliz porque vamos, porque dentro de poco vamos a terminar estos días. Estos días terribles, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, un abrazo, que Dios te bendiga, mi amor. ¿Sí? ¿Qué le dirías a la iglesia? Mira para la cámara acá. ¿Qué le dirías?